Solamente en el departamento, sino a nivel nacional hay una sobreproducción muy grande en el tema avícola. Y nosotros como departamento nos sentimos muy afectados por el tema de la hoja de costo que manejamos. Justamente por vernos en esta situación hace que nosotros salgamos a la población a hacer conocer que estamos en este momento en una línea de querer sobrevivir en el tema productivo avícola. El presidente de la Asociación de Avicultores del Departamento de Tarija, Ronnie Martínez, aseguró que este sector está en estado de emergencia por la sobreproducción de carne de pollo en el Departamento de Tarija y en todo el territorio nacional. El representante del sector avícola informó que en el territorio nacional existe una demanda de 16 millones de pollos. Sin embargo, la producción sobrepasa los 22 millones de pollos hasta el momento, por lo que escasea los mercados principalmente en el Departamento de Tarija. Bolivia necesita una producción de 16 millones promedio anual, pero estamos en una producción de 22 millones de pollos. Entonces hay una sobreproducción entre 6 a 7 millones. Eso ha hecho que mercados como Santa Cruz, como Cochabamba, que son grandes productores de pollo y huevo, afecten al mercado local, afecten al Departamento de Tarija porque ellos tienen una hoja de costo muy baja. Ante este panorama, el sector avícola demanda al gobierno nacional pueda liberar la exportación de este producto a otros países de Sudamérica como también de Centroamérica. Sanejando el tema de la exportación, a través del viceministerio nosotros se está haciendo una propuesta, se está viendo el mercado de Cuba a través de una exportación, pero lamentablemente eso tarda, hay que cumplir normas y también no somos competitivos con países como son Brasil, un gran productor de pollo y al mismo tiempo Argentina.